Música Música Onde el barrio es, onde biches no ver Todas las ilusiones, todas las alegrías Onde el barrio es, onde poder perder Sentirnos con la voz que ahí cayó otra vez Onde el barrio es, donde jugamos Onde el barrio es, donde poder perder Onde el barrio es, donde poder perder Mírate alrededor y dime si te sientes lo mismo Música Onde el barrio es, onde poder pasar Todas aquellas tardes, se te preocupa Onde el barrio es, donde poder pasar Onde el barrio es, donde poder pasar Onde el barrio es, donde poder pasar Mírate alrededor, mírate alrededor Mírate alrededor, edime se te ¡Sin tanto verlo! Música 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 Música